No sé si hay Ya, nos estamos preparando día 5, 6, 5 Ay, no sé en qué día estamos, 6 Sí, porque el 5 fue el de las fotos Día 6, Vlog Patio día 6 Estamos preparándonos para salir al parque Y quiero llevar tomatito picadito, pan, para que comamos pan con tomate Y tenemos unos huevos cocidos Yo pensé que eran como 10 o 12 huevos No sé por qué en mi cabeza pensé que eran 10 o 12 huevos Son 6 huevitos Así que es uno por persona No sé si llevarlos o no, fíjate Porque tengo que llevar un tupper, sal Para comernos un huevo cada uno Yo lo encuentro, o muy poco, o estoy yo muy a la caja Deberían ser más O sea, también un huevo personal No sé si llevarlas Eh, la Ana está lista con su outfit de parque ¿Cierto hija? Sí, porque si la pongo negra me va a dar Uy, yo creo que con uno Con uno está bien ¿Qué te daño? Pero tiene menos filo Por eso había agarrado el otro Y no le puse tabla abajo Estoy a apurar Voy a dejar picadito para la vuelta Comendo Y no voy a llevar los huevos Porque son muy pocos Prefiero Que comemos pan con tomate Me llevo igual los huevos Tendría que llevar otro tapercito Marce, ¿compraste jugo o algo para llevar? No Ah ya, eso falta entonces Comprar jugo o algo ¿Qué más? ¿Vasos? Sí, vasos ¿O podemos llevar los vasos estos? Ya Aquí está el tomate para la vuelta No sé si dejarlo aquí en el refri Aquí nomás Ahí lo voy a llevar a hacer una bolsa A ver, por cierto Me falta algo dulce para llevar No tengo nada Ah, koyak No, amor Vamos a ir bien, ¿no? Vamos a ir para abajo Ya Ahí están los cinco koyak Ahí tenemos algo dulce Tenemos el tomate El nugget Que también van a otro bolsa Tengo una nana en el dedo Se ve, me duele Me molesta todo el rato Ya Una manta Tú con el pelo Me parece A mí me parece a ti Qué bonito el maquillaje Sí, se me ocurre todo No, se ve bien No, no maquillaje en esto Voy a llevar un plato para el maqui El pan Añar el pan Listo Y bebida Listo Ahí está Nuestro bolso de picnic ¡Yujú! Ya Ah, la manta de picnic Muy bien Ah, bien Miren, la ley trae la manta de picnic Muy bien Ya, ¿estamos listos? Ya ¿Y están listas ustedes? Sí Ya, el maqui también parece que está listo Vamos a poner el jugo nomás ¿Puedo comerme uno? ¿Sí? ¿No? No hayan comiéndose un collaxito si quieren Déjame uno a mí también Eh, a mano Ya No sé si llevan los huevos cocidos ¿Llevan los huevos cocidos? No, eso no lo puedo ponerlo Vamos Sí, pues lo hacemos Oche y salimos Nos costó un mundo coordinando Hoy día me veo fea con el pelo Es que no me quedó bien Porque me lo hice con el pelo muy mojado Está muy recién lavado ¿Cachai? Entonces tengo que esperar Yo creo que tiene que estar seco Y mojármelo después Así lo hacía la mujer Y yo creo que me quedó así medio raro Bueno, ahí vamos a ver Sí, tenéis que llevar ese Ya, ahí repartimos los pesos Porque llevamos con todos los pesos En el, en el coso Apúrate Apúrate, vamos Apurémonos Él quiere que lo lleves Ah, que yo lo lleve Pues sí, vamos de vuelta Porque se me acaba de ocurrir Que si pagamos cinco personas 7 por 5, 35 Si cinco personas Que sería la Alme, la Ana Marce y yo Pagamos Son 3,500 Y el Uber Priority Me sale 3,500 Hasta allá Así que ojalá que me agarre uno Ah, sí, me agarre uno En tres minutos Abre la puerta Ya, genial Ya, llego en tres minutos Así que súper bien Vamos a un cambio, ¿no? Mati ¿Estás feliz? Sí ¿Estás muy happy, happy? Sí Pongo la mano en tu pierna Y en Mati Vamos llegando Había unos barquitos Nos alcanzamos atrás Los barquitos Te pica la nariz ¿Tenemos un motoconcuesillo todavía aquí hoy? Sí, a eso te unimos nosotros Ah, sí ¿Y cómo es? Espectacular Sí Claro, sí La parte primera se enchufa Ah, no, pero tomé un cliente Ah, verdad Yo me sé que Yo soy fanático del motoconcuesillo en el verano Rico Y el día está ideal Oh, aquí hace mucho tiempo no venía Sí, mil años Qué lindo recuerdo En el auto veníamos vos Gracias Gracias, que estés bien Gracias Hoy hay un paradero ahí mismo La 514 Lo deja aquí mismo Ya, miren Aquí estamos al costadito de la quinta normal Yay Por fin Y nos trajo un señor maravilloso Nos dejó aquí mismo A ver si elijo Sí, vamos al motoconcuesillo Aquí mismo nos dejó Mira, el vaso, chicos Vale 1.600 Qué caro En la feria cuesta 800 Amor, no nos alcanza ¿Qué pasa? No nos alcanza Sale 1.600 El vaso de chico De mote El otro sería comprarnos un vaso gigante Y repartirlo Hagamos eso Ya, hagamos eso Y comemos adentro Ya, un vaso gigante entonces ¿Te deja abrir este coche? Vaso gigante pero para llevar ¿Se podrá vaso gigante para llevar? Ah, y se puede con caja vecina Mira, tiene caja vecina aquí Cieros depósitos y pagos de cuenta Ah, y ese es el arte Arlequín O Artequín Algo así se llama Hermoso ¿Pero qué es? Es como... No sé Pero yo he visto que todos entran Y hacen como actividades para los niños ¿Qué chas? No sé qué es pero es hermoso, po Es hermoso Hacen actividades, po Hacen actividades, claro Ah, ya ¿Viste lo mismo que te dice yo? Ah, ¿viste? Yo sabía Ah, ya Ah, ya Ah, ahí está Gracias por la información Qué lindo Me encantó, ¿viste? Yo estaba bien en la información Que le estaba dando a mi hijo Porque yo tenía una amiga Que trabajaba ahí, po Y hacía las actividades para los niños Ya, el marce no sé Sigue sacando cosas Poniendo cosas Ya Ay, pochi Para la otra voy a saber Ya los precios Hay que calcular dos lucas por persona Para cada moto con huesillo Y aquí llegamos Ahí pidieron que se registrara Una persona de la familia Me encanta esta sonida Esa sonida No sé si la escuchan Esa sonida Uy, me da como ASMR Uy, mira el pelo Qué hermoso Ojalá que nos haya sentido invadir Qué hermoso Vamos Sí, vamos Ferroviario Está abierto La última vez que vinimos Estábamos en pandemia Ferroviario 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 Mira los trenes, Mati Pasen por el pastito Porque está mojado aquí ¿O no? Sí, pero el pastito está más piola Sí, está todo mojado Te voy a botar esto Que me tiene chata Marce, son las 4 de la tarde A las 7 tenemos que estarnos yendo Así que no nos engañan Hay que apurar No, se paga Mírenlo desde afuera Mi paseo por 10 lucas Imposible En 15 nos va todo Mira, adultos 2.000 Adultos mayor 1.500 Estudiantes 1.500 Niños desde 6 años 1.500 Gratis para personas con discapacidad O niños hasta los 5 años Bueno, el Mati En realidad Mati pasa Locomotora La verdad Coche pasajero Edificio estación Pero bueno Ahí se ven los trenes Por lo menos de acá se ve eso Que está bonito Y dice No subir a las locomotoras No sé qué habrá más para allá Pero ya para las otras Vamos a venir con más plata Pero ya sabemos los precios ¿Cachai? Para que ustedes vengan también Dos lucas Bueno ¿Viste los trenes, Mati? Sí Hermoso Sí Es negro el tren Sí, es negro Sí, es negro Es para hacer Sí Está muy hermoso, ¿cierto? ¿Vamos a mirar más cosas para allá? Ya Vamos a mirar más cosas para allá Me encanta que lo repite todo Y cuando los niños repiten todo Empiezan a hablar Cada vez mejor y mejor y mejor En esa etapa En que repiten todo Es la mejor Qué hermoso esto Quiero sacar una foto Pónganse allá atrás Para una foto Al lado Al lado Entre el Ahí, ahí, ahí nomás Y la alma Y el Mati Más atrás Ahí, ahí alcanzan a salir Ahí Ahí la foto Ya Muy bien Me olvidé de ponerme el arnés Sí Allí hay un parquecito Podríamos haber traído los patines Se me olvidó Saber que cuando vengamos en Uber Hay que meter los patines Sí Y nos vamos en Uber Sí, y nos vamos en Uber De aquí mismo Si sale 3006 Lo mismo que la micro Literalmente Y es más cómodo Nos deja la misma casa Es más seguro Mucho mejor Aparte que nos tocó un Uber Magnífico El gallo ¿Cachaste que ganaba tres palos? Cachaste que en resumen Ganaba tres palos Ganaba un millón dos Trabajaba en las mañanas Pero se sacaba la que está trabajando Sí, porque ganaba Un millón dos en las mañanas De luna a viernes Y en las tardes Hacía Uber Hasta llegar a 60 lucas diarias 6 por 3, 18 Un palo 8 Pero, no sé 60 de ganancia O 60 de total Ponle un palo O sea, el fácil Ganaba dos millones doscientos al mes Se saca la mugre, sí Sí, porque no ve casa No, no En qué momento descansa Yo no sé Porque se levanta No sé qué hora Súper temprano Va a dejar al hijo Al metro 10 para las 7 10 para las 7 10 para las 7 Entonces entra Después del hijo Entonces, ¿a qué hora Trabaja de 7 a 4? Sí, de 7 a 4 seguramente Y después puro Uber Todo el rato hasta que Pero no entendí Porque dijo De 7 a no sé qué hora Ah, mira Y más trenes Hay más trenes Aquí se ven todos los trenes Por el costado Y allá están lindos También Claro Eso es lo que uno entra a ver Ya pocho Yo les voy a Me voy a saltar Háganme patitas Se colaba Por ahí abajo cabemos también Me queda el poto trancado ahí Miren Sí, tú sí cabes Claramente Tú cabes por aquí yo creo No sé si cabe la cabeza Sí, sí te cabe Si te cabe la cabeza Los niños se matan por entremedio Ya, pero ahí está Es como un autobús ¿A dónde? Allí, un tren ¿Es un tren? Sí Otro tren Otro tren Mira, ahí hay muchos Uno, dos, tres, cuatro, cinco trenes ¿Qué es eso? ¿Qué vehículo es ese? Es que es un tren Pero como con Es como Marce, ¿cómo se puede llamar ese vehículo? Es un tren Es un tren como con casita ¿Seguro el tren? Es como un tren casarrodante ese, ¿no? Sí Que el Mati me dice ¿Cómo se llama ese vehículo? Locomotora con Con carruaje Locomotora con carruaje ¿Así se llama? ¿Locomotora con carruaje? Sí Locomotora con carruaje ¿Qué es lo que dice? La cata 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 Y eso de ahí aquí es No, dice Universidad de Chile Ana Amor, te toca grabar aquí un rato Me duele La Universidad de Chile ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es de la Universidad de Chile? No sé Es que ella me dijo Pensó que era colegio Pues yo le dije No, debe ser oficina Facultad, no sé qué Facultad Ahí me pongo a mi lugar ¿De qué es la facultad? Este es el otro Que me dice al marce ¿Ah? Este es el otro Que me dice al marce ¿Qué lindo? ¿Me ve? ¿Ya me dice al marce? Sí ¿Me dice la cabeza? Sí Está lindo ¿Te gusta que me lo hiciste todo o no? De repente ¿No? ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Bonito? Sí Yo siempre elijo esto con esto Porque combina Son flores Estamos en primavera Con el mismo color Aquí con el uso de la estela No, no, no Esa ¿Qué está haciendo? Oye Es mono esa vieja chica Es mono la vieja chica Es mono la vieja chica Qué bonita la carroza Ya le empezó el celular Yo lo llevo, pásamelo Y después hay un señor Que dice que hay que hacer No hay que hacer Mira, hagámonos No hay que hacer No hay ni tan rollo 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 ¿Almendras no hay que hacer? Sí ¿Uno para cada una? Ya ¿Y compartamos uno de los dos? Sí, po ¿O uno para cada uno? Es que al marco no le gusta Al marco no le traje Menos mal que le traje Nadie ¿Ya dame cuatro? Que linda tu billetera Está calentito, espectacular Tómalos todos tú Ya Muchas gracias Que les vaya muy bien Ya Qué bacán Y van a andar con su babuita Ya ¿Dónde nos vamos a sentar? ¿Dónde va el Slenderman? Oye, hoy día Como no hay fin de semana No hay batucadas Hoy sí que come El fin de semana Siempre nos topamos con batucadas ¿Qué querés? Pásame, yo te llevo Yo te llevo ese Ya Nos encontramos con comida Mira los troncos Qué bonito Sí, para hacer un asientito Puro asientito así ¿Aquí? ¿Les gusta aquí? No, más allá Más allá Sí Pero hay unas personas Ahí está mojado Está mojado allá Vamos más para allá Sí, todo está mojado ¿De qué será? Hay que ir tocando las guañañitas Ana, tu video de... De coso Te lo edito ahora por mientras Yo te lo edito rapidito Ayer te estaba editando ¿Ya? Me pedía fácil Y ya Ah ¿Ya? Yo ahora tengo harto pago Pero se me olvidó Sí Ah, ya Muy bien Ah, o sea, ya empezaste A editar No sé Cualquier lado que se vea seco Ahí ya se ve como que... Sí, tenemos harto pago Ay, sí Qué bueno que nos encontramos Con comida en el camino Ven, menos mal que no gastamos Las plantas Allá hay juegos Mira, ya hay juegos Acerquémonos a los juegos Oh, sentémonos aquí nomás po Estará seco ahí Anda a ver si está seco ese pastito Así tu papá se sienta ¿Ah? Sí, vamos cerca de los juegos Sí, está el sol Pero también hay partes con sombra Me quedó el pelo Oh, horrible Yo pero lo intenté Me eché crema de peinar Laca Crema de peinar Igual como me lo hice Pero el pelo estaba muy mojado Entonces para la otra ya sé Me lo tengo que hacer con el pelo seco ¿Cierto? Limpio Pero seco O sea, me lo lavo en la noche Y me lo hago en la mañana Por si a ustedes no les funciona A lo mejor es por eso Por eso no me había funcionado nunca Porque claro Está tan pesado el pelo con el agua Tener tanta agua Como que se estira Pienso yo ¿En qué andan los niños? No cacho Alme, allá están los juegos Ah, allá Se quiere sentar ahí mi bebé Oye, igual hay harta gente en el parquecito Da gusto ver O sea, hay muy pocas Digamos Pero da gusto ver que un jueves Cinco de la tarde Cuatro y media Hay tanta gente en el parquecito Tomando airecito Miren los pájaros O sea, escuchen Ya Este lugar es el Hiciel Armando Está espectacular Porque los juegos están ahí mismo Ya Espera Eso En la playa O en la piscina En la piscina Ya Vamos a almorzar Justamente En un picnic Sí Ya Acá hay tomate Acá hay pan Eso Eso por si quiere usarlo Vasos Los jugos saca Ana por si Para que si damos los juguitos Alme, mira Te traje tu vaso Ah, pero no voy a usar Porque estoy usando botella ¿Verdad? Tenlo en la mano eso ¿Qué? En la mano O ponlo acá, espérate Ahí En las ollas Porque se te puede dar vuelta Mati, no creo que hubiera un plato Mati, ya estoy listo Terminé Terminé ¿Quieres juguito de naranja? O de ese morado? Sí Del morado Ya Dejame que te llame Cochic querida Porque todo consigues Mi Cochicón Mentarita Porque todo consigues Mi Cochicón Se me ve todo por atrás ¿A mí no se ve ahí? No O sea, como que están abajo Sí, pero se me ve muy abajo Se me ve todo el tatuaje Yo tengo el pelo en la... ¿Por qué todo? Toda la familia tiene pelo graso Y yo tengo el pelo... Yo lo tengo como tú Porque mi mamá lo tiene No graso Pero tú tenés el tipo de pelo de tu papá Pero la piel es como la mía La Ana tiene la piel de tu papá Es que tengo el pelo de los dos Tengo como un poco en su lado Yo cuando era chico comía así Con sal Es que sí, pero eso como una manzana Cosechaba los tomates Y con sal Se lo comía Directo Y el mar se está aprovechando El pan con tomate Yo quiero un huerto Yo estoy llena ¿No te encuentro ahí? Huelto un huerto Sí, hagamos un huerto ¿Cuántas veces hemos querido hacer un huerto? Y no... Ni siquiera lo empezamos Pensamos en hacer el huerto Y justo viene la lluvia Sí Yo creo que esta es buena época Primavera Primavera, verano Por ahí ¿Crees que es bien al mes con el rol? Llenita ¿Y tú, Ana? Sí Yo igual Yo me comí la mitad de uno Y quedé Fete y está Y tomé harto jugo Sí ¿De verdad? Sí, son muy grandes Pantelones Hay que checarlos Ya se fueron a jugar Para allá los niños Y nosotros El mar se nos vamos a mover El mar se está comiendo Todavía no había cachado Y se sirvió otro pancito Pónganle pan Ocho se come Y tomate Pónganle pan y tomate Ya Está horrible Vamos llegando ¿Se ven buenos los juegos? Son bonitas Realmente lo que sea escalar Y es feliz Afírmate, hijita Balancín Correcto Hay sillita aquí mismo Para sentarse a ver a los niños Un autito de mentirita Con... A ver, el manubrio ¿Da vuelta o no da vuelta? No da vuelta ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Hay que bajar así como estirándote Los autos Sí, mira Otro auto más Sí, otro auto más No te limpiamos la cara Con las toallitas húmedas Las deja a mí mismo Se nos olvidó Ahí limpiamos la carita ¿Ya? No Otro auto más Ah, y hay columpios de esos Así afirmaditos Mati, ¿te querés columpiar? Hay un columpio firme para ti ¿No querés? ¿Le ofrecieron? ¿Le ofrecieron? Acá, no pa' de mamá O sea, abraza mamá A la otra base Sácalo el dedo ¿Te valió aquí? Sí Está muy mareado Está muy mareado ¿Te gustan los toboganes? ¿Te gustan los toboganes? Mami Ah ¿Tú decís que quepo? A ver Sí me cabe Y ahí pasé por el Por la red Sí ¡Uy! ¡Uy! Sí, da una sensación como de bebé ¡Uy! ¡Ay! ¡Chocamos los tobogos! ¡Chocamos los tobogos! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! No te llevas a mí ¿Ah? No te llevas a mí No me lleves ¡Ah! Vida, te está sacando a pasear ahí está el motor y las ruedas y esto cómo se llama el volante si el volante el que mueve las ruedas si la bocina muy bien una foto de todas pero que estamos todos ríos que uno como que se va para adelante pero aquí estoy sentado en el auto estoy practicando o cuando me toque manejar no me cabe el cuerpo vamos a subirnos ahí o no todos practicando es que no puedo es que me duele la rodilla entonces si me dolo más que va ahí ay pero avísame ah ya ah no pero el mate salió vamos este sonido vamos la ley está haciendo día de brazos la ley está practicando sentadillas y el marce relajado un rato viviendo un rato en el parque sin niños o viene ahí no no viene no si no lo llamo no se va a venir se va a hacer el leso ya hasta donde suben ahí después tengo que subir yo no ahí da miedo porque no tenés como afirmarte o sea puedo ponerme como uuuy ahí ya llegaste a la cima llegué a la cima ya ahora parate de mano como el chino ese te ayudo me pongo bajo no porque subí tanto ahí lo lograste la ley y yo tenemos vértigo por eso es alto para nosotros que bueno que viniste hija estoy a gusto de no venir jajaja yo te dije no a qué forma de mi parte si pues es un paseíto eee me toca no me mire ahí toquete ahí ya si son igual deben ser hermanos si pues atégate jajaja se mentalizaba jajaja jajaja ya sin pensar ya ya como éseas estamos oye, ay, 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 nada jajaja no, no, sí Anaís, ¿cómo se viste las patas ahí? jajaja jajaja se acostamos jajaja 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 jajajaja se acostamos jajaja jajaja Anaís ¿cómo decís que es su miedo? No entiendo Dale, dale No 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 Si Si Se quedaba ahí Catito Ay, quiero hacer el ejercicio para enderezar la espalda Mira, aquí se puede Dejo el señor que tenéis que poner así Y después la mano atrás Y el píder así Así, y los brazos para atrás Así No funciona mucho parece No, si, equipo, porque aquí estoy Estoy encino Entonces la idea de estar derecha, y eso te sirve para enderezar Y para quitar esas corobitas de aquí Los chinos venden esas cosas Para enderezar, sí Sí Sí, como en la china Ya ¿Vamos a ver a tu papá? Ya Que no vino nunca Ahí viene con las cosas Veo un punto rojo acá ¿A dónde? Un punto rojo Un punto rojo que viene detrás de un árbol Yo veo al mate y a la alme Corriendo más rico No veo al marse Ah, ahí lo vi Vi una cosa roja ¿Caminemos para otro sector? No, porque ahí viene mi mamá Pero recorramos otro sector Si hay más juegos, po Busquemos otros jueguitos Ya, vamos a los otros ¿Vamos a ver otros juegos, Mati? Sí Ya Nosotros viste que hay ropa a colgar Ahí Nosotros cuando nos veníamos a mojar a la quinta normal De repente nos pasaba que teníamos que colgar la ropa así Para que se secara antes de irnos Pero hacían 35 grados Hoy día está el día pero hermoso Todavía hay solcito, miren Todavía no se entra Y... Y... Y el día está pero... Fabuloso En realidad que no había por dónde andar en patines Solo la... Solo la parte de allá Esto en realidad no... No conviene mucho porque aquí... Andar en patines se te meten las piedritas ¿Vamos para allá? ¿Familia? ¿Qué? ¿No voy a comprar ahí? No me voy a comprar en el... En ordenar las cosas, verdad Yo ya estaba reclamando ¿Que? ¿Que me juegues, Mati? ¡Vamos a buscar allá otros juegos! Vamos a buscar si hay otros juegos ¡Qué rico! Me falta una, ahí está Ahí está, detrás del sol ¿Papá? Este que está aquí, y mi papá Como que el sol Es mi papá, ok Uy, qué rico Robar por ahí A ver, Ana y tú Rico, ¿no? Sí, mira, no hay caca Ah, no sé, pues me imagino yo que no hay caca No, los perros no cagan las flores Me imagino yo Ana, giremos juntos Sí, giremos juntos Yo también quiero girar, Marce Mati, mira, vamos a girar acá Giremos en el suelo Tienen que invitarlo también a los pasos Toma Vamos a girar un poco, espera Ya Vamos a girar aquí, mira Ya, cómplica Se cancela la misión, vámonos Si hay maduritas y me voy a cerrar Ah, sí, te pueden cerrar Mira la flaca loca El mar se está con toda la alergia Y va a pillar ¿Qué preciosa? ¿Qué preciosa? Disfrutad de las flores del suelo Se están cerrando porque está de noche Porque ya no hay sol ¡Ah! Qué hermoso Y nosotros pisamos Y son flores siempre Esas están ahí abiertas Esa soy yo Abierta al amor Abierta al cariño Abierta al respeto Mira, ahí hay muchas más Voy a hablar de acá hasta allá Ahí hay gente probándolo ¡Ah! Y ahí es donde me torcé el pie Miren qué lindo Dios mío ¡Qué belleza! La alma me dice que ella vino para acá Con el colegio ¿Y qué es esas cositas? ¿Esos son como cono? ¿Son cóncavos o convexos? Son cóncavos Mira, ahí me caí yo, Alme Ahí me doblé la pata Aquí, Ara Aquí me doblé el pie ¿Te acordás ahí? Viste que es alto Siempre les cuento la historia Pero ahora se las voy a mostrar ¿Qué es? No sé ¿Dice ahí? ¿Acá dice? Ay, no, dice Ni una cuestión Esto es un cuadrado gris Un rectángulo gris Viste, ahora sabemos más cosas Somos geniales ¿Qué? ¿Para qué será? Tú que viniste con tu colegio No aprendiste eso No te dije No, a esta parte no A esta parte no Allá Ah, y aquí tú podías hablar Con alguien de allá O sea, el que está allá Escucha el de acá Ay, me da miedo Tengo un trauma Porque aquí No, miren Ven que es grande Pero mamá Si, mira Ven para acá Ya, sí Pero estoy mostrándole Las poches con drama Pues Ana Contenido Bueno, pero fue ahí Ahí, justamente ahí Sí Miren, yo les voy a mostrar Fue justamente aquí Aquí Estaba sentada la Ana Y la Alma aquí La Ana y la Alma aquí Y yo estaba arriba Y de repente Una persona de acá se paró Entonces, no Una persona de acá se paró Entonces yo estaba acá Y las niñas de acá Entonces yo dije Ah, puedo caminar de aquí Para acá Y quedo sentada con ellas Me bajé ¿Aca estaba yo o estaba aquí? Tú te vayas acá Siéntate Eso, muy bien Vamos a hacer el ejemplo Entonces yo estaba aquí Claro, la cuestión real Yo que me las di ¿De qué? Entonces dame la manita Ahí Entonces ustedes estaban allá abajo Ahí estaba y tú Y aquí estaba la Alma Entonces Por acá había un espacio Y yo podía pasar por atrás No sé por qué No me puse al lado de ustedes No me acuerdo O ustedes estaban ahí ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Espera, ayúdame Bajar Traumatizada Ya hice Y eso tenía que hacerlo yo Y ahí se me dobla el pie así Bajo Así Y mi pie Y yo Y que se tira Ya, vamos a hablar A ver Ay, la corría Sí, dije Ya, a ver Ya, pero habla despacio A ver Yo daba miedo subida Ya, se me tomó Tío Hola Aló Ay, no Alme Hoy, Alme Aló Hola Se escucha acá ¿Me escucháis? Ay, se escucha acá La risa Miren, esperen Voy a para allá Ana, háblale Alarme Cuando yo llegue para allá Te muestro Ay, qué emoción Pensar que son las ondas ¿O no? ¿Cómo? ¿Por qué? Habla y escucha A través del círculo Sin gritar Miren, pues se puede hablar Súper despacio Ay, lo encuentro magnífico Y ya está al lado ¿No entiendes? Ya, y acá está al lado Ya, a ver ¿Qué secreto? ¿Qué secreto nos está contando? Espera Espera Ya, a ver Hola Hola ¿Cómo está ahí? ¿Cómo? No susurrí Porque no se escucha nada Se escucha muy bajo ¿Por qué se escucha acá? No entiendo Déjame que te llame Ah, apunta allá Apunta allá A ver Habla Cántame la canción del canal ¿Escuchan? Se sacó un cierto historia Muy bien, hija Felicidades Escucho las voces Mis hijos ¿Una rayé? No soy la pequeñita Para ver Me da miedo esto Sinceramente también A ver, bájate ¿Y ahora? ¿Y ahora las poches escuchan? Déjame que te llame Pochi querida Porque todo consigues Mi vida Comentarita Mi pochi comentarita ¿Se escucha? Sí Sí Recuerden que La sonrisa La sonrisa Suscríbanse Suscríbanse Denle like Comenten ¿Cómo se bajó? Agárrame, chacho Ya, po Ahí fue donde me caí Y casi muero Si quería hacer la La recreación Ya, la Ana es yo Y la Alma es la Alma Alma, siéntate ahí Ahí Abajo Ahí estaban sentados ustedes Viendo el show Y estaba lleno de gente aquí Lleno, 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 lleno Ya, entonces yo No, yo estaba atrás Tú y yo sentada Yo estaba sentada Y me paré arriba No sé por qué Y ahí bajo Y ahí bajo Ahí Ahí va Bajo bien Y cuando apoyo el pie Se me dobla Y un señor Me ayudó a pararme Ya, pero sin doblar el pie Me da miedo ¿Viste? Si es muy alto Y esa vez dije Ah, yo veo que puedo Así Ahí se me dobla Y así mismo Muy bien, hija Muy buen ejemplo Ya, pero vamos a subir por acá Como las personas Que están bien de la cabeza En la hora que están Psicopatas De la mente Sí, tu papá No tengo la más ¿Dónde está? Ay, al ver Y yo te miro para el lado Y es que se me caigo Ay, vamos a ver Los ríos y los pájaros Los ríos y los pájaros Vamos a ver Los ríos y los pájaros Vamos a ver Ahí hay un río O sea, un pozo Hay un Una piscina Ah, hay foto Foto, foto, foto Pa' adelante Ahí, ahí, ahí Ahí de mi punta Ya Foto también Ay, foto las dos Ay, mírense Ahora mírenme a mí Muy bien Ya, ahora el alma Ya, el alma Foto Eso, alma en un corazón Ahí Nadie sabe lo que están armando Pero algo va a estar armando Ahí, para que no se vea gente atrás Ahí de nuevo Un, dos, tres Ya Oye, yo tengo fotos de todos No hay ni una foto mía Literal Les juro ¿Dónde está mi joven? Mi beautiful joven Mi beautiful muffin Ah, sí se puede arrendar hoy día Quiero mostrarles los precios de acá Por si quieren venir Es el medio paseo Pochis Recomendado Miren qué hermoso Recomendadísimo Mira qué lindo Mami, mírame Miren qué hace No Almi Parkour Me da miedo pisar Es que mi inteligencia de humano Me dice que esto se puede romper Allá Ahí está Ahí están los precios No Dice Cuide las aves y mascotas No arrojar basura al agua No mandatar animales Se prohíbe Abandono de animales Cuide árbol y planta Y use basurero Comida para patos a lucas Ah, mire Comida para patos a lucas 8000 Los 20 minutos Oh, 18000 Calma Esta se ve chile Voy a pisar este Eh Sí, 8000 Capacidad de 170 kilos Aprox O sea, el marcillón No nos podemos subir Porque entre los dos Pesamos como 200 Pero son 20 minutos Podría subirme con la Alme Y ya Embarcar con ayuda del botero El uso se lo envías Mira Y ahí Y tú te subís Y pasé ahí 20 minutos Está bien 20 minutos Porque pueden subir 170 kilos O sea, dos personas Por los mismos 8 lucas ¿Cachai? Qué hermoso Pero si te dije que no tenemos plata Pues ja No te da miedo Mira, mira Mueve Eso está más débil El que Me rodilla ¿Dónde está? ¿Me escuché? ¿Qué hay? ¡Ah! ¿Dónde? Allá ¡Marco! Allá está ¡Colo! ¿Hay que darse la vuelta Por allá? ¡Marco! Siéntalo ¡Marco! ¡Marco! Tu papá no sabe saber juego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Además está sentadito Mirando el lago Relax Vamos llegando Ando el mar Están ahí Relax Mirando el lago ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, igual Como que ya quimé La energía del rol Del rol Miren los precios De las comidas Un completo 1.800 1.800 Está bueno el precio Y 2.000 el dinámico Está bien Y una ¿Qué dice ahí? Un cafecito Sale 800 ¿800? Súper bien Hoy están buenos los precios Café de máquina 800 pesitos 2.500 Un mote con huesillo Y Ahí están los precios Los completos 2.000 lo más caro Está súper bien Y un hot dog Sale Lucas Hoy está bueno Sí, mi amor Un montón ¡Ah! No estoy Muy claro Diosito Están viendo Un teléfono Relax Ah, te pidió comida Cosito Ah, le limpiaste la boca Bien Qué bueno Me tenía preocupada Sí, pues mi amor Yo sé Por eso Digo Ah, le limpiaste la boca Está linda Quiere sentarse Sí, te rata ¿Quieres pan con jugo de tomate al mes? Un piquero Un piquero Las dos locas El que tú estés aquí Mi vida Le dio sentido A vivir cada día Como un sueño cumplido Por eso te agradezco Cada día que estés conmigo Espero que te sientas Muy importante Porque basta que veas mis videos Pa' que seas arte Porque basta que veas mis videos Pa' que seas arte Nuestra comunidad es muy fuerte Deligente Reflectiva y potente Pero siempre es muy alegre Reflectiva y potente Pero siempre es muy alegre Mi pochocla querida Estos videos Del blog patria Esperalos cada día Son esmero Porque aquí estarán Para que tú los veas Divertiones mi Trabajo entero Te guste Pero Me voy Miramos con el pelo Antes de irte Miramos no me quedó el pelo crespo ¿Por qué? Porque estaba mojado Porque estaba mojado De ducha Y la gaya Dijo que tenía que estar seco Y después mojártelo un poco Que no es lo mismo Que mojado de ducha Porque mojado de ducha Está mojado desde acá ¿Qué? ¿Qué pasa de noche? No, huevo No tenemos que ¿Parece? Sí, la U ¿5-0 ganó? Sí Muy bueno Muy bien Tienen que devolver el bote hoy Ya, fíjate que hurrido Dicenme lo Ya, yo lo voy a grabar su show Ya, a ver Mangos, mangos, mangos No, no, no Ya Mangos, mangos Mangos, mangos Mangos, mangos ¿Por qué te salió eso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, estáis con algún descuento O quizás no te reconoce Donde estáis Porque tú Le sacáis la Calle Santo Domingo ¿Estamos? ¿500? A ver ¿Pescado? ¿Un pez? ¿Un pez nada? ¿Qué? ¿Son caros? ¿Un pez coi? ¿Le he hecho un té? Ah, miren Yo sé cosas Y los Estaban los patitos ¿Era un cisne y un pato? ¿O un cisne y un cisne? ¿O un pato y un pato? Allá, mira Pato, pato No, eso Eso de allá digo yo ¿Son patos los dos? Son patos los dos Y ahí están los gansos No hay cisne acá ¿No hay cisne? Ahí están los gansos Y ahí están los patos Ah, y ahí están los gansos Ah, ah Ya todos vamos a fuego Ya 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 Juguemos adivinar ¿Por dónde van a salir? Ya ¿Y las dos van a salir por el mismo lado? Ya, yo se los digo a las poches Y ustedes ahí vemos Vemos si las chuntamos ya Un, dos, tres Por la derecha Por mi derecha Ah, gané De nuevo Ahora por mi derecha no Ya Ah, gané de nuevo Ahora por mi derecha no Ya Ya Por la derecha no Ah, gané de nuevo Ya Ahora por la izquierda Ya Por la izquierda Ya Que trampa Igual gané entonces En teoría Está ya cerrado Ya vamos caminando para allá Porque me voy a pedir el Uber Porque ya se está oscureciendo Y está haciendo frío Tengo frío Son como las seis y media No, vamos a ir como a las siete Calculo ya Es como una casita allá abajo Si uno se para ahí Cuando llueve Debe caerle poquita agua Oye, aquí cuando llueve debe estar vacío La piscina debe haber nada Y todo esto debe ser piscina No, ya, ya también hay juego Ahí la vi al alma Donde quiera que vayas mi vida Yo iré contigo ¿Escuchas esa puerta conmigo? No, no, no Mira los pajaritos El pajarito se corre Pero caminando Viola Bueno, dejen que uno se acerque Hay casi los mismos juegos que habían allá Columpio Rebalín Balancín Y cosito para subirse El primero y se va a Sí Está viviendo la vida en máximo Cuidado con el parkour Hija, te amo Pero, o sea Dicen que no hay que hacerle cuidado a los hijos Porque como que los ¿Por qué? Los condiciones a que tengan miedo En verdad es mejor vivir sin miedo Con precaución, sí Es que eso es lo que uno quiere enseñar La precaución, profe Oh no ¿Qué? Ese camión Ya se no está haciendo anoche Ese camión viene a buscar a la gente Que no se quiere ir Así que lo bueno es que nos van a llevar Para la casa ¡Ajá! Te he escuchado Te van a dejar a tu casa Ahí el mate está por allá Y no se quiere ir todavía Está bien oscuro, miren Y aquí me empieza a fallar la camarita Sí, está bien artístico para allá en todo caso Y el anochecer El anochecer A ver Nos pasamos toda la noche aquí Y estamos amaneciendo Nos escondimos cuando cerraron Y ahora salimos Y estamos amaneciendo Dicen que a las 7 y media ¿Abre? ¿Será verdad? ¿Listo? Ya Eh, nos estamos esperando el Uber Eh, a ver que nos agarre un Uber Y ahí les cuento en cuánto rato viene Y de ahí salimos Porque estamos ahí La salida está ahí A las 6.54 A las 6.72 A las 7.72 Ayúdame A las 7.12 A las 7 son 6 Más 2 A las 7.2 llega Así que bien Ay, qué bueno Está súper oscuro Oh, ahí se prendieron los farolitos Qué hermoso Nunca había visto los farolitos prendidos 63 Ahí está ¿Será ese? Sí ¿Será ese? No lo veo con intención de cruzar él Vamos a cruzar nosotros No está ahí Ya, ahora no viene nada Justamente ahora no viene nada Ya Corran Corran todos Me voy adelante Ya La maleta La maleta por fin Bueno, sí, por fin Voy a echar el carrito Ya, esto me lo llevo aquí Buenas 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 ¿Se arrebió? Sí Ya Eh, sanos y salvos Oh, qué bueno Sorpresa 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 Corre, corre, corre 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 Este edificio que ha costado ¿Viste? Que se llene de gente Sí Estaba muy caro Me imagino Ah, estamos súper cerca Sí, pues tomen las rejas Qué bueno O sea, en el Ah, en el 10 Sí ¿Para dónde correrá él? Sí Lo hemos pasado Sí, pero me he embarrado ¿Para dónde va el caballero ese tan rápido? A la señora Ya Llegamos Gracias, chao Ya Ya Llegamos a la casita Buen paseo, ¿les gustó? Lo que más les recomiendo en la vida Son las luces solares para el patio Miren qué hermoso llegar Y que esté prendido así Es mágico, hermano Es hermoso Y está el panel Está hacia arriba Vienen con una Por si no me vieron cuando las puse Vienen con una Son luces así normalitas Que vienen con un panelcito así cuadradito No son caras Una La pueden encontrar por mayor A tres lucas, a dos lucas Y vienen con un panelcito Y ese panelcito tiene que quedar hacia arriba Onda, yo lo pongo arriba al techo Y de ahí ponen la luz Y después el otro panel arriba al techo La otra luz y así Entonces en la noche se prenden solas Duran unas cuantas horas ¿Cómo va a estar? A dos de la mañana A tres de la mañana las tengo prendidas Con la night queremos puro ver Sí, se puso la lluvia Con la night queremos puro ver Escarcita con el íñigo Escarcita con el íñigo Que viste que tienen onda Y yo soy fan de los dos Y las dos somos fans de los dos La verdad es que las dos nos gustan los dos ¿Cierto? Sí, como que pegan Sí Los dos son muy buenas Ay, mira, están en vivo ya Pero veamos el de ayer primero Sí ¿Qué pasó de ayer? ¿Ayer fue? Sí Y él fue a su programa ayer Entonces quiero buscar ¿Cómo se llama? Capítulo 37 Hay que buscar el capítulo 36 ¿O no? Sí Manuel Ahí está No pusieron la foto con el íñigo Ese era el clickbait ¿Por qué? Ay, no he pagado Es más tarde No había cerrado el video Yo pensé que sí Ay, que lo pasamos bien Estuvo tan lindo Queremos salir más seguido Pero pensé que vamos a salir más seguido Porque nos cuesta mucho salir Porque como el mar se trabaja Por lo general los fines de semana Los feriados Por lo general, a veces no Y a veces como No sé, el día que no trabaja Está como todo cansado Porque trabajo de noche y todo A veces dejamos de hacer esas saliditas Como a otros lugares Que sean como en micro O en taxi Porque es un atado Bueno, básicamente me gasté 10 lucas de taxi Le voy a poner Paseo por 10 lucas Pero en realidad Gastamos más Entonces no le quiero poner Paseo por 10 lucas Porque es mentira Es decir No superamos el desafío Del paseo por 10 mil Pero gastamos 6 mil En 3 hand roll Mil En un algodón de azúcar Que compartimos 3 mil Gracias por el millón de dólares 3.600 en el Uber de ida 5.100 en el Uber de vuelta Salió 15.700 pesos En total Sin contar los jugos El pan El tomate Los koyaks Que consumimos Que igual salió poquito Y eso pues Se los recomiendo La quinta normal En día de semana Se los recomiendo un montón De repente No sé si tienen un día libre Durante la semana Hay trabajos que te permiten Que te permiten un día libre En la semana Y ahí es ideal Salir con los niños A un parquecito Mientras no sea un lunes Todo bien Porque se acuerdan Que una vez fuimos el lunes Y estaba cerrado Así que me encantó 10 jueves Estaba tranquilo Vacillito No sentí en ningún momento Inseguridad Susto En ningún momento Eso que tuvimos hasta la noche Así que Súper bien Me encantó Así que muchas gracias Por haber estado aquí Recuerden que las son Suscríbanse Suscríbanse Denle like Compártanle el video Si es que pueden Les amo mucho Bye Salió videíto largo ¿Viste? Bien Me gustan a mí Porque así Después veo los paseos Y es como Ay Como que está Todo lo que hicimos En el paseo Documentado Y eso es lindo Porque al final Con los años Con los años Eso es lo que te Te trae buenos recuerdos Como A verlo Verlo así Como Pagar Eso Déjame que te llame Pochi querida Porque todo consigues Mi Pochi comentarista Te amo mucho Bye Ya van 30 comentarios De parte 3 En el video de ayer Si quieren parte 3 Recuerden que son 50 comentarios Y lo hacemos Bien rapidito Ya Te amo Bye